Yo, querido del amor ni más Y tú, te reconozcas abajo Y yo, me puse a despierta a sus pies Y tus ojos de su soma paredo perdona Si no ves ni que te amaba, me he perdido Si no ves ni que te amaba, no sé de qué ves este valor Si no ves ni que te amaba, y que por ti la vida daba Si no ves ni que te amaba, no sé de qué ves este valor Pero eso se hará Yo, te veo como verás Y tú, te darás irás Y yo, me puse despierto a sus pies Y tan solo cuando estás una parada pelora Si una vez diga que te amaba, una querida Si una vez diga que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez diga que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez diga que te amaba, no puedo ver de la serie Cero, esto cerraré Yo, te veo como verás Y te veo en amor y vas Y tú, te reconoces que es amar Y yo, me puse despierto a sus pies Y tan solo cuando estás una parada pelora Si una vez diga que te amaba, no puedo ver de la serie Si una vez diga que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez diga que te amaba, y que por ti lo miraba Si una vez diga que te amaba, no puedo ver de la serie Cero, esto cerraré Si una vez diga que te amaba, no puedo ver de la serie Si una vez diga que te amaba, no puedo ver de la serie Cero, esto cerraré